Yo le pido una valoración y qué ha hecho usted con esta propuesta de su grupo parlamentario. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Gracias, Presidenta. Mire, a mí aquí me han puesto los ciudadanos, no me ha puesto un grupo parlamentario, igual que usted. Yo soy procurador, igual que usted, y me han puesto los ciudadanos. Algunos más que usted. No digan que no es verdad también eso. Es que todo no es verdad. Hombre, yo soy procurador como usted. Segundo, usted no ha presentado ninguna enmienda. Dice que iba a presentar, que luego la retiró, no ha presentado ninguna enmienda. Lo que pasa es que se lo ha contado, se lo ha contado usted a los representantes de Euskal. Ya, ya, sí, que sí, que yo puedo enseñar 17. Tercero, volviendo a la pregunta, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que interesa? Porque se ha adornado un poquito para hacer la pregunta. Lo que pregunta es, ¿qué hemos hecho para dar respuesta a la resolución que se formuló en el debate el 28 de junio, en el debate de política general, en donde se hablaba de que la Junta realice las actuaciones necesarias para el reconocimiento, la experiencia, la motivación, la docencia y la formación de profesionales sanitarios y la salud pública como un elemento de garantía de calidad de estas prestaciones? A esa se refiere, ¿no? Pues mire, la calidad de las prestaciones que realizan los profesionales de salud pública está garantizada desde antes de que existiese la comunidad autónoma. Son titulados universitarios que aprueban una oposición, pero desde antes de que existiese la comunidad autónoma. Claro, esto no lo ha nacido ayer. Pregúnteselo al secretario de la mesa. Desde la escala nacional, si no me equivoco. Esto es mucho antes. Segundo, ¿qué hemos hecho estos cuatro meses? Hemos realizado todas aquellas actuaciones que estaban previstas en el acuerdo que firmamos con los sindicatos en octubre de 2015. Para un turno de réplica, el señor Castaño Saqueros. Señor consejero, yo lo lamento, pero es que usted no está centrado. No está centrado. Cortes de Castilla y León. Registro de entrada. Número de registro 14.710. Retirada en el último momento. Y le digo que no está centrado por más cosas. Usted no ha ido a esa concentración, perdón, a la Consejería de Agricultura cuando los veterinarios se encerraron. Usted no ha ido ahí. No, 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 no. Que yo lo he escuchado con la señora del barrio. No, a usted lo han llamado y usted los ha recibido. ¿Y sabe lo que ha dicho? Que ahora se hace usted un poquito el despistado sin decirle a toda la Cámara que, por cierto, teníamos un acuerdo todos, todos. Dígale usted a estos legisladores que sí que están aquí sentados por votación democrática y usted como procurador también, pero ahí está sentado porque le ha puesto su grupo parlamentario. Por eso usted no está centrado. Usted no está centrado. Dígale a todos estos legisladores que usted quiere dejar sin la experiencia a personas que llevan más de 20 años en el mismo puesto. Que están dispuestos a aprobar el examen y luego que se le reconozca la experiencia. Dígaselo a todos. De todas formas, me da igual lo que usted diga. Mire, mañana mismo el sindicato USCAL trae aquí un proyecto de ley. Un proyecto de ley muy parecido a esa enmienda que presentamos que, por cierto, es suya. Que, por cierto, el grupo parlamentario popular acepta y lo verá mañana. Y el resto de grupos parlamentarios también. Y este legislativo, señor consejero, le va a enmendar la plana a usted. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Usted está centrado. Fíjese lo centrado que está el señor Castaño, que dice que un sindicato, el sindicato USCAL, va a tener mañana un proyecto de ley. ¿Será? Ah, bueno, bien. Ha dicho un proyecto de ley. Centrado. Está centrado el señor Castaño. Está centrado el señor Castaño, que dice que yo no fui. Yo no he dicho que fui al encierro, sino que cuando... No. Escúcheme. Escúcheme un poquito y deje de hablar. He dicho que yo le recibí. Castaño, guarde silencio, por favor. Pero Castaño no sabe ni debatir. Lleva tres años y me voy aquí. Qué poco he aprendido. Qué poco he aprendido. Yo le recibí, es lo que he dicho, y lo mantengo. Porque había dicho la señora del barrio que yo no me enteraba, que no les había recibido, que la recibía a mi viceconsejera. Bueno, vamos a hablar todos un poquito. La señora del barrio habla, el otro toma vídeos. Aquí se puede hacer de todo. O sea, estoy debatiendo con los ciudadanos. Una señora habla. Consejero, continúe usted en el uso de la palabra. Yo estoy llamando al orden a los que están hablando. Sí, pero continúe usted porque se pasa el tiempo, efectivamente. Claro, claro, claro. Y entonces, usted presente mañana lo que quiera. Y pregunte, pregunte al resto de los funcionarios de la administración, al resto. ¿Por qué para unos usted va a presentar esa proposición de ley que le van a traer un borrador y al resto no? No son hijos de Dios el resto. No vale la experiencia. No, no, para todos los funcionarios. ¿Qué médico de familia? Silencio, señoría, silencio. Señor Castaño, le llamo al orden. Pero esté tranquilo. Céntrese, que me está centrado, se lo he dicho. Termine, señor consejero. Ya termino. Tiene que terminar. Termino, porque ¿para qué voy a seguir? Esto es un despropósito todo. Gracias.